Nuevamente, sesión en la Cámara de Diputados. Estábamos conversando recién con el presidente, con Esteban Amat, que es una sesión que arrancó un poquito más tarde porque es una sesión virtual que se hace a través de Zoom y hoy hubo una caída a nivel mundial en Zoom, por lo tanto arrancó unos minutos más tarde. Pero, sin embargo, se está desarrollando con normalidad la sesión en la jornada de hoy, en donde se está por tratar un proyecto para declarar el 2021 como el año del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, proyecto del diputado Amat. Bueno, cuéntenos más detalles de lo que es este proyecto. No, es el año 2021, el año del general Martín Miguel de Güemes, el bicentenario. Son los 200 años donde se declara, y también a nivel nacional, también lo declara la Cámara de Diputados de la Nación. Importante que tengan reconocimiento a nivel nacional de todo lo que fue la gesta, guemesiana, y para el desarrollo de esta nación. Totalmente, totalmente. Sí que lo que hicimos ahora es, igual que nación, hacerlo nosotros también, donde el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, va a tener que poner una leyenda también sobre el año 2021. Sufrió unas modificaciones. Nosotros al principio era pasar a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, pero consensuando y viendo cómo estaba a nivel nacional también, declarar el 2021, que es el bicentenario, declarar el 2021 los años del general Martín Miguel de Güemes. Bueno, diputado, le cambiamos de tema. Hay dos temas muy importantes que van a estar ingresando en los próximos días en la Cámara de Diputados, y uno tiene que ver, en primer lugar, con la eliminación de las PASO, proyecto que ya fue sancionado por el Senado. ¿Cuándo se va a estar tratando en la Cámara de Diputados? Sí, es la suspensión de las PASO, no es la eliminación, es suspensión por el tema de la pandemia, se suspenden las PASO, el tema está muy difícil, estuvimos conversando con el Ejecutivo, estuvieron conversando de todos los partidos, el tema económico, el tema de la salud, cómo está, por eso es que todos, la mayoría estamos de acuerdo en la suspensión de las PASO, por el año que viene, y eso estaría entrando el martes de la semana que viene, se lo estaría tratando aquí en la Cámara de Diputados. Y el miércoles, porque el martes 8 es el Día de la Virgen, vamos a pasar la sesión del martes 8 al día miércoles 9, donde ahí estaríamos tratando el presupuesto, que está próximo a entrar en esta semana, lo que vamos a hacer es empezar una ronda con los ministros, para que todos se saquen la duda de cómo está el presupuesto, de las dudas que tengan todos los diputados, y de ahí tratarlos el día miércoles 9, con tiempo, que todos lo puedan ver, lo puedan revisar, y puedan hacer las preguntas y sacarse las dudas con los ministros correspondientes. Con respecto a la suspensión de las PASO, ¿qué es lo que va a pasar con las dobles candidaturas? Bueno, nosotros estamos con el tema de las dobles candidaturas, hoy, si bien no puede estar en una doble candidatura a nivel provincial, por ahí se lo utiliza a nivel nacional. Nosotros lo que queremos es que el diputado que tenga un cargo actualmente y quiera ir en otro cargo, tenga que renunciar al cargo que tiene, y a la vez no pueda ir en dos cargos distintos. Eso está a nivel provincial. Lo que pasa es que se lo utiliza al diputado provincial, cuando quiere ir a un cargo nacional, lo puede hacer. Lo que nosotros estamos tratando es que, a través de una ley provincial, que el que esté ocupando un cargo provincial no se pueda candidatear a ningún cargo nacional, salvo que renuncie a su cargo. ¿Y si ya tiene un cargo nacional, puede presentarse también un cargo provincial? Viceversa, lo estamos haciendo también, que el que tenga un cargo nacional ocupando, tenga que renunciar a su cargo nacional para ocupar el cargo provincial, de las dos formas. ¿Hay consenso en diputados para que se pueda llevar adelante esto? Totalmente, hay consenso en diputado y en el Senado, entre los dos lados. ¿Está escuchando el presidente, Ana? Diputado, cuando usted nos explica este proyecto de ley, ¿habla de candidaturas? Es decir, si uno quiere ser candidato a un cargo provincial, ¿debe dejar ya el cargo que está ejerciendo a nivel nacional, por ejemplo? Digo, ¿en instancia de candidatura o cuando ya ha sido electo? Ah, ok. No, 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 a instancia de candidatura, cuando ya ha sido electo no tiene sentido. Yo como diputado provincial quiero ser candidato a diputado nacional, tengo que renunciar a mi candidatura porque me quedan dos años, salvo que tenga vencimiento en el año que están las elecciones, no habría ningún problema. Pero si a mí me están quedando, exactamente, si a mí me están quedando dos años y estoy eligiendo otro cargo por dos años, tengo que renunciar antes de candidatearme a ese cargo. Eso es para darle, dar credibilidad y dar transparencia. Nosotros no podemos estar candidateándonos a otro cargo cuando la gente nos ha elegido por cuatro años, salvo que dejemos ese cargo para que se pueda elegir y que la gente elija ese cargo o entre el suplente, ¿no? Y sí, algo tendemos que haber aprendido después de lo que pasó con el caso Ameri y Leavi, ¿no? Y esta cantidad de candidaturas en simultáneo que tuvo Sergio Leavi el año pasado. Totalmente. Nuestro gobernador, Gustavo Sain, fue muy claro cuando hablamos. Nosotros tenemos que buscar a través de la Cámara de Diputados la transparencia y lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo necesita y lo que el pueblo quiere y necesita de la política que está siempre en el tapete por malas cosas, mostrar buenas cosas, mostrar transparencia, mostrar lo que la gente quiere. La gente no quiere doble candidatura, la gente no quiere que se gaste tanto en política, la gente quiere transparencia y eso es lo que tenemos que mostrar y esas son las órdenes del gobernador y lo vamos a ir haciendo día a día como lo venimos haciendo aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Y ojalá se pueda dar un pasito más y podamos llegar también a la profesionalización. No es lo mismo ser candidato a diputado nacional que candidato a senador por la capital, por ejemplo. Hay tareas diferentes, hay que prepararse de manera diferente, hay leyes distintas que estudiar y que trabajar. Entonces ese sería un pasito más como para que la política se vaya cada vez haciendo más profesional y eso también va a impactar en la imagen que los ciudadanos queremos de esta herramienta democrática, ¿no? Sí, sí, eso está en cada uno de los candidatos, prepararse para ocupar el cargo y estar a la altura de las circunstancias en cada uno de los cargos que la gente hace que cada uno ocupe, ¿no? No estoy muy de acuerdo con el tema del voto calificado, yo creo que hay gente que por ahí no está calificada con estudios o facultades, pero puede responder plenamente con la vida que ha llevado y las necesidades que ellos ven que tienen cada uno de sus departamentos, de sus municipios. Entrar ya en un voto calificado es un tema que yo no comparto, ¿no? Pero sí comparto que cada uno tiene que estar a la altura de las circunstancias para cuando el pueblo lo elige, ¿no? Sí, y luego, digo, si el pueblo lo eligió, prepararse para eso que necesita. Pero bueno, lo llevo a otro tema porque me parece que no conversamos... Prepararse, exactamente. Prepararse, porque si no también tenemos casos de legisladores que cuando son consultados incluso por periodistas no saben o no recuerdan por qué partidos llegaron a estar en ese lugar, ¿no? Y eso también le hace mal a la política. Lo llevo a otro tema, diputado, el presupuesto. Es un tema que es interesante conversar, saber cómo lo van a llevar adelante. ¿Cuánto tiempo les llevará a debatirlo? ¿Dónde van a poner el foco? No, yo creo que no va a llevar mucho tiempo debatirlo porque esta semana va a entrar y nos vamos a poner a la altura de las circunstancias con cada uno de los ministros de cada una de las áreas a través de Zoom con todos los diputados para que se saquen las dudas, puedan preguntar y puedan interiorizarse de qué está compuesta cada área y cuáles son las dudas que tienen sobre cada punto del presupuesto. Tenemos toda la semana esta, la que viene y la otra para que los diputados se pongan al día con el tema del presupuesto y de ahí, por supuesto, que va a ser una sesión larga. Comenzaremos a la mañana y estaremos toda la tarde debatiendo los puntos que algunos estén de acuerdo y otros que no y tratando de buscar terminar el día con el presupuesto aprobado pero siempre y cuando mostrando a todos los diputados y que se saquen cada uno de las dudas con cada ministro del área que ha conformado el presupuesto. Está casi todo, mayormente está volcado al tema de salud que es lo primordial que estamos necesitando. Y obras públicas, imagino, como la construcción, como elemento motorizador de la economía. También, sí, 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 pero totalmente, totalmente. Diputado, ¿se llamará Extraordinarias este año en este contexto tan complejo que seguimos viviendo por la pandemia, digo, por la cuestión de salud pero también por la economía que necesita que se esté atento a cada condición que se va poniendo desde el Ejecutivo? ¿Será que se va a llamar Extraordinarias? Yo creo que sí, ten en cuenta que hoy en día estamos permanentemente los diputados ahora hemos hecho una prórroga de las ordinarias que utilizaremos todo diciembre hasta el día que sea necesario estar y después estamos todos dispuestos en cualquier momento por cualquier necesidad que surja a estar todos presentes si nos llaman en enero, nos llaman en febrero, nos llaman en marzo yo creo que vamos a estar todos a disposición del Ejecutivo por cualquier necesidad o cualquier ley que el Ejecutivo necesite para el funcionamiento. Hoy día estamos todos abocados a lo que necesita el Ejecutivo para poder funcionar a favor de la gente. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por atendernos en la jornada de hoy. Será hasta otro encuentro. No, muchísimas gracias a ustedes como siempre.